Este 2019 el talento de cuatro bandas de Pérez Celedón será mostrado en el desfile del Festival Luces del Valle. En el caso de Escuela de Representación es del Centro Educativo de Villaligia, mientras que de secundaria será la CANS del Liceo Nocturno de Sinaí. La banda independiente será la Alfa Elemental y en esta ocasión se incorporará la banda de los funcionarios del Instituto Costaricense de Electricidad del Cantón. Sumado a ello, la comisión organizadora se suma a la campaña de apoyo a lo nuestro de la Cámara de Comercio del Cantón, que por cierto, este año participará por primera vez con una carroza. Ya hemos tenido reunión de previos con ellos y además algo muy importante que estamos igual apoyando a lo nuestro, tenemos una unión muy fuerte con la Cámara de Comercio, la publicidad del festival va acompañada de la Cámara de Comercio también, que hemos tenido reuniones de previo con ellos, que van a tener participación este año en la Cámara de Comercio con carroza, también por primera vez en estos 16 años y algo también muy importante de este apoyo a lo nuestro, que también para esta actividad, tanto también la del 25 de octubre que es la presentación oficial, vamos a tener la intervención de un grupo también que es de Pérez Celedón, que es el grupo de este camaleón. Según explicaron, la intención es que haya una gran representación del Cantón en las diferentes actividades, sobre todo en el desfile y que ésta sea de calidad. ¡Gracias!